No, ¿quién está sensible? Oiga, cuéntenos el contexto de lo que vamos a ver. Vita, la pasturizadora Quito va a auspiciar al Club Ñañas en fútbol femenino. Es la primera incursión a través del producto Vita que auspicia al fútbol femenino y tiene en mente más auspicios a más deportistas. Este es el primer paso, lo vemos en esta nota de Doña Annalí Vasco. Por la empresa que se... Pasturizadora Quito. La de la vaquita, ¿no? Esa no, además es riquísima, la leche chocolatada de esa leche. Yo me quedo con Vita. La más rica, deliciosa. Vea lo que ha acontecido. Mi niña dio la bienvenida a Vita, un nuevo auspiciante que será parte de la familia Rosada por una temporada. La empresa privada se encargará de realizar un aporte económico de manera mensual para seguir impulsando los proyectos sociales del equipo y además contribuirá a la nutrición de las jugadoras para que tengan un rendimiento óptimo dentro y fuera de la cancha. Gabriela Luna Victoria, gerente de mercadeo de Pausterizadora Quito, afirmó que buscan ser un aliado para el empoderamiento de la mujer. Dentro del acuerdo al que se llegó, la empresa Láctea realizará entregas mensuales de una canasta completa de productos que contribuyan energía y nutrición a las deportistas. Seremos su aliado en seguir en el empoderamiento de la mujer y en conseguir la equidad de género a través del deporte. Esperamos que nuestra contribución siga impulsando este gran trabajo y les lleve a alcanzar aún grandes objetivos en los siguientes años. Club Niña se caracteriza por ser uno de los equipos más sólidos de la Superliga Femenina, teniendo un proyecto autosustentable con el respaldo de la empresa privada que cumple con la responsabilidad social corporativa. La base del cuadro Rosa es brindar una oportunidad de superación personal y profesional a niñas, jóvenes y mujeres que se apasionen por el fútbol. También tenemos que como líderes poder servir, servir a las personas que más lo necesitan y también a las personas que están luchando por un espacio. Entonces en este caso nosotros tenemos nuestros objetivos, nuestra misión clara. Con esta nueva alianza, la escuadra comandada por el estratega Francisco Ramírez buscará alcanzar el campeonato, debido a que desde su fundación en el 2016 el Club Niñas ha llegado a disputar todas las finales de los torneos en los que ha tenido que desempeñarse. Muy bien, felicitaciones nuevamente a Vitaleche Posterizador, a Quito. Le digo, tiene productos de gran calidad, de grandísima calidad. Yo me acuerdo desde cuando venía la botella de cristal con una tapa de aluminio. Muy bien. Usted no vivió esa época. Ya le iba a decir una cosa. Sí, yo sé las groserías que me va a preguntar. Y había teléfono en ese momento, sí, sí había. No de celulares, sí había. Había luz, sí, también. De la vaca a la mesa. Eso. Y traía nata. Como debe decir. Y en envase de cristal, que ahora vuelven al envase de cristal. Ya quisiéramos tener esos envases de cristal tan lindos y no dañan el medio ambiente. Sí, no me dicen cosas para que diga. Yo no. Yo voy a decir lo que yo quiera. Vamos a escuchar más música. Oiga, nos quedó de pendiente. Y...